This is the concept, hice el concept, te consideré Yo te dije que pasaría, que es lo que quería Y por eso tus amigas, la casualidad hacían Porque ella sí sabía, que con otra estaría Y tu ignorancia no entendía, el concepto de amor Ya déjalo, él está jugando con vosotras Y te vales mucho más que ese cabrón Si me llamas yo te llego y te explico Yo no sé qué es lo que tanto esperas Si sabes que ese cabrón nos respeta Aquí me tienes pa' apoyarte en el problema Y no te importa si tu novio se entera Te invito a una aventura Conmigo besarás muchas noches de locura Baby, prende la uca y mami, oh, te digas sí Que nos vamos pa' lugar Ya me contaron que tú hablas de mí Y te emocionas cuando me ves por ahí A mí me gusta cuando me lo haces así Tú se lo da a mí un call, tú sabes que estoy pa' ti Ya me contaron que tú hablas de mí Y te emocionas cuando me ves por ahí A mí me gusta cuando tú lo haces así Tú se lo da a mí un call, tú sabes que estoy pa' ti Ya déjalo, él está jugando con vosotras Y te vales mucho más que ese cabrón Si me llamas yo te llego Dices, primo, soy sincero Solo dame un call Escúchame A veces pienso en lo mucho que te quiero Nena, si tú supieras lo mucho que te pienso Cuando tú te desnudas Eres otro nivel, yo tu cuerpo venero Mi amiguita me dirá al Instagram No quería decir nada, pero ella no es real También sabemos que le encanta confiar Pero yo no paro por la cosa de yo soy real Vete conmigo que me vas a pasar bien Te voy a dar placer en medio del amanecer Vete conmigo mami para que exploremos En medio de la noche haremos lo que queremos Vete conmigo que me vas a pasar bien Te voy a dar placer en medio del amanecer Vete conmigo mami para que exploremos En medio de la noche haremos lo que queremos Ya déjalo Él está jugando con vosotras dos Y tú vales mucho más que ese cabrón Si me llamas yo te llego Y te explico, soy sincero Solo dame un call Este es el concept Hoy soy yo El concept Te mentecita baila con esta Desde Colombia papé Desde Canarias papé Callao en lo mio Displao Si esta una chimma Si mami